En la cabeza le di a esa cabrona Simón, ese es el que está haciendo daño Me violaron, no me hagan ¿També a uno? Sí, a uno le va Sí, a uno le va Voy a revivir al pelo Voy a revivir al pelo ¿També a uno? Sí Está revivir al pelo Se reseteó ya No, no, no No, no, no No, 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 no